Anteriormente les mostré la primera parte de la lista de los juguetes más peligrosos del mundo, ahora les mostraré la segunda parte del top, por este motivo les mostraré los 4 juguetes más peligrosos del mundo, parte 2 sin más que decir comencemos. Número 4 Juguete de Forky Tras la película de Toy Story 4 el personaje de Forky se volvió muy popular lo cual Disney lanzó al mercado un juguete de dicho personaje, pero este no duró mucho ya que se retiró del mercado, esto debido a que el juguete tenía un error de fabricación el cual provocaba que los ojos del juguete se desprendieran lo cual podía provocar riesgo de asfixia mismo motivo por el cual fue considerado como uno de los juguetes más peligrosos. Número 3 Juguete Pistola de Golpes aunque no lo crean en Japón se vendió este extraño juguete el cual causó bastantes polémicas, esto debido a que este juguete consistía en golpear en la cara a los niños lo cual era uno de los juguetes más peligrosos. Número 2 Horno E.A.C.B.I. de Hasbro en el año 2007 se vendió este horno el cual causó varias lesiones en los niños, esto debido a que para hornear las galletas este horno se calentaba lo cual algunos niños solían meter la mano en el interior de dicho juguete lo cual provocaba severas quemaduras y al final Hasbro lo terminó retirando del mercado. Número 1 Muñeca Patch Kids también conocida como la muñeca come cabello esta peligrosa muñeca fue vendida en 1999 y esta consistía en darle de comer pero el problema fue que esta muñeca tenía un mecanismo el cual al poner la comida de plástico en la boca de la muñeca esta automáticamente la ingería pero el problema fue que el juguete no distinguía entre la comida de plástico o entre otros objetos lo cual la muñeca solía ingerir el cabello de las niñas lo cual este se quedaba atorado en la boca de la muñeca e incluso algunos niños introducían el dedo dentro de la boca de la muñeca lo cual provocaba que el mecanismo de esta terminara por amputar el dedo de los niños lo cual el juguete terminó siendo retirado del mercado.